Música Llámala, llámala, dile que venga acá Que es que celosa está, no me quiere ni mirar Si la llamo no vendrá, hazme el favor Llámala, 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 porque no puedo más Toma lo más que piensa Llámala, llámala, dile que venga acá No, no, no puedo más, por favor, tráela ya Dale una mente más, que con esta me caerá Llámala, llámala, porque no puedo más Porque yo la quiero, llámala, porque yo la adoro Llámala, pues que ella es mi reina, ella es mi tesoro Porque yo la quiero, llámala, porque yo la adoro Llámala, pues que ella es mi reina, ella es mi tesoro Y eso pa' allá, está bien, y eso pa' acá Tanto, y eso pa' allá, que es fácil Y eso pa' acá, mucho mejor Música Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas Yo no debo de... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bienvenido, bienvenido a tu programa Fútbol Atrevido Que se está transmitiendo gracias a la Radio y Televisión Sol Latina Radio y Televisión Sol Latina Estamos días jueves No te duermas en los laureles Porque ya viene todo lo a acontecer del mundo futbolero Internacional, nacional Todo lo que aconteció hoy en la rueda de prensa De José Francisco Ceballo Por la película que van a estrenar este 30 de septiembre El día de mañana la estrenan la película Y ya más adelante me imagino que va a estar enfadando la atrevida Esta noticia O el señor Rolly que también es un atrevido Va a estar dando esta noticia Hoy es uno, el ante... Bueno, sería el penúltimo programa que vamos a hacer acá En Radio y Televisión Sol Latina Agradecido con nuestra jefa Doña Elsa Doña Elsa Muchas gracias por la oportunidad que nos brindó acá en Sol Latina Pero siempre se abren puertas más grandes Y proyectos más grandes Así que nos vamos nosotros desde el día lunes 3 de octubre A 100.5 FM A partir de las 9 de la mañana Tenemos nueva casa Vamos a estar los mismos locos de siempre Por ahí, sí, van a estar integrándose Más personal, más chicas guapas La mayoría son chicas Las nuevas son chicas No hay chicos Bueno, ¿qué más chicos quiere con Rolly? El guapo Rolly El pinta Alexander Este es su servidor No sé cómo lo vean Pero bueno, espero que me vean con los ojos bonitos Y el señor DJ Luis Ibarra También va a estar por allá En la mezcla Yo lo digo, señor Luis Ibarra Ahora sí, vamos a saludar Vamos a hacer un programa diferente Vamos a tratar de hablar Menos de fútbol Y un poquito más de la vivencia Que hemos tenido acá En Radio y Televisión Sol Latina Yo soy medio apresivo O cariñoso Con las personas que me brindan cariño Y bueno, esta es una casa muy grande Y bueno, desde la principal Desde doña Elsa Que es nuestra jefa Nuestra directora de programaciones Y bueno, toda la familia de Sol Latina Es una familia, como dice la palabra ¿Cómo estás, Alexander? Muy buenas tardes Muy buenas noches Muy buenos días En todo el resto del país Ahí está bien Buenas tardes a todos los oyentes Que ya se unen a sollatina.com En YouTube también están como Sol Latina S Ahí nos estarán viendo estos locos Trayendo información deportiva Hoy vamos a salir un poco Del concepto del programa Vamos a estar viendo Las vivencias que hemos tenido Aquí en este programa Vamos a estar con DJ Ibarra jugando Ahí esos sonidos que nos pone ahí ¿Quién? Vamos a estar jugando Vamos a estar jugando, pues Vamos a estar jugando Mira, ahí está Comenzó Vamos a estar jugando También aquí con el señor Rolando Tomalá Trayendo un poco de información Lo que ha pasado en el ámbito nacional Hubieron rueda de prensa Tanto como Barcelona y Emelec Hoy dando caras ya Lo que se va a venir también Otra fecha eliminatoria Algunos ya convocados por Gustavo Quintero Y ya dando su declaración De cómo se van a sentir Ante esta fecha eliminatoria Estaremos aquí analizando todo eso Y hablando Divirtiéndonos con ustedes Para que saquen una sonrisa Allá en casa O en su trabajo O donde estén con el teléfono Viéndonos a nosotros Así que sigamos Muchas personas nos ven desde sus oficinas Como la chica Melisa Kixi de su trabajo También nos chequean Le gusta mucho la programación Porque no tan solo se habla de fútbol Sino que también tenemos diversión Y para eso estamos acá nosotros Para divertir a la gente Que por ahí tiene un mal día Tiene un mal día en el trabajo En su casa En su oficina En sus estudios Para eso estamos acá En Fútbol Atrevido ¿Cómo está Vanessa? Muy buenas tardes Muy buenos días Muy buenas noches Hola que tal Muy buenas tardes A todos nuestros amigos Que ya están en sintonía De www.solatina.com Aquí con Fútbol Atrevido Así que no te aburras Vea eso Conéctate ya Muy buenas tardes chicos Hola que tal ¿Cómo le va Rolly? Muy buenas tardes Abuelito dime tú Abuelito dime tú Por ahí me le dijeron Que se parece un abuelito Así ya escuché Don Cheto Está bien ¿Qué tal? El saludo cordiales El saludo cordiales Un día muy distinto Un día diferente No va a llorar No va a llorar No va a llorar Y se coge con la tucha Sí, sí Lo digo del señor El señor José Cacao Es el penúltimo programa Pero para quien habla Es el último Puesto que el día de mañana Pues tengo transmisión deportiva Y bueno No queda más Una linda experiencia Una más En mi carrera Una experiencia Diferente Porque compartí Justamente En Solatina En Solatina No va a llorar No va a llorar Aquí con la soy Soy No, conocí amigos Conocí a amigos Jóvenes que Que quieren Emprender Y que quieren salir Adelante Y que han podido Progresar Porque lo he vivido Lo he vivido Tanto aquí en Solatina Como también Lo que fue también En PM Prometimos no llorar No, no, no Ya dejándonos No, no Sí, tranquilo Tranquilo Si sabe que Cuando usted Cuando usted habla Lo hace con Un sentimiento Que inspira Muchas personas De lo que usted Está diciendo Y es verdad No estamos para llorar Ni mucho menos Pero es muy bonito Porque yo conocí acá Aparte de amigos Conocí a unos hermanos Hermanas Me da mucho gusto Como director Yo nunca voy a decir Por mí fue O por ellos fue O yo hice que los chicos salieran No Solo es el esfuerzo De cada uno de ellos Y eso es lo que a mí Me llena de orgullo De verlos mucho De los chicos Que estuvieron acá En otras radios En otras emisoras Progresando poco a poco En lo que ellos están haciendo Y eso a mí me llena de orgullo Yo no tan solo Quiero que me agradezcan O que me digan Gracias Josué O gracias Yoga Como muchos me conocen Pero sí Me lleno de orgullo De saber que ellos Están progresando Y eso es lo que usted También me dio a entender Señor Rolando Porque usted ayudó mucho Acá a las chicas A Kelita A muchas de las chicas Que han pasado acá Acá también está aprendiendo mucho Igual acá no es que Nos vamos a separar Nos estamos despidiendo De Solatina Pero de ahí sí De ahí todo el grupo Va a estar en 100.5 FM Se tiene que seguir enseñándome ¿Qué más le voy a enseñar? Le ponen la mayúscula Enseñándome Tiene que enseñarme Ya tiene que enseñarme No, no, no Indiscutiblemente No Yo llegué Cuando ya el programa Ya estaba Ya estaba realizado Pero Aprovechar la La oportunidad En el momento En que Josué me Me hizo Partícipe De la De la idea Y cuando Dije creo que Puede ser el momento ¿No? De que De decirle a Josué Sobre el proyecto Que ya había avanzado Josué me dijo No hay problema Ven Intérate al equipo Y lo hice con Con la buena voluntad Con la buena onda Aunque Sabiendo yo De que iba a tener Una responsabilidad X Una O Otra responsabilidad Que era También de una u otra manera Guiar Guiar a jóvenes ¿No? En el aprendizaje En el día a día Y bueno Aquí estamos La seguimos Este Luchando Ya no Hoy En Son latina Pero Si el camino Sigue Estamos Enmarcados En otro En otros proyectos Y Se seguirán Sumando Proyectos Nuevos En el cual Vamos a seguir Vamos a seguir ahí ¿No? Si es darle la mano Seguir colaborando Lo Lo haremos Con la misma voluntad Porque de esa forma Yo también crecí Yo crecí Al lado de grandes maestros Grandes Monstruos Del periodismo Que también Así como yo soy Una persona Entre comillas Jodida Así mismo Me Me lo inculcaron a mí Yo aprendí De un gran maestro El rey de la cantera Que Padre Scani Siempre lo tendré aquí En mi corazón Yo trabajé Con 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 grandes Profesionales Y de la misma forma Me Me estuvieron Inculcando Me estuvieron Guiando Y de la misma forma Se asintamos Jodidos Para enseñar O para guiar Muy bien Señor Rolando Tómala Me da mucho gusto De escuchar esas palabras Dijimos que iba a ser El programa un poco diferente No me le baje un poco la música Porque si no me pongo a llorar Porque ya Me imaginé De verlo como abuelito A Roli De verdad A lo que estaba hablando Me lo imaginé De verlo de abuelito Y parece que mi abuelito Me estaba Dialogando Me estaba dando algún consejo Oiga Vanessa ¿Qué tal le ha parecido? Usted no tiene mucho tiempo acá Y a mí me voy con el señor Alexander Este proyecto nuevo Yo nunca me imaginé Que fútbol atrevido Iba a pegar De tal manera Como está ahora pegado Que bueno Ya hemos estado En otras radios Hemos tenido programas En diferentes radios En diferentes emisoras FM Que no es fácil Mandarle un saludo A Don Pini Y a Chico Javi Que nos están chequeando Desde allá De la 100.5 Porque le dije Que íbamos a estar despidiendo Tengo que ir a una reunión allá Así que Disculpen Esperen una horita más Y ya voy para allá Pero ¿Qué le ha parecido Este proyecto? ¿Qué tal ve usted Esta familia? Bueno Esta oportunidad Que se le brinda también A usted En una FM Bueno En realidad Es agradecerte muchísimo Porque Me has dado la oportunidad De estar acá Junto aquí A los chicos Que son un lindo equipo De trabajo Este Y bueno A seguir aprendiendo más Gracias también Por 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 darme la oportunidad De seguir en el proyecto Ya que yo soy nueva en esto Pero Estoy muy Feliz y contenta Y dispuesta A seguir Este Ya no es nueva ¿En serio? Dispuesta a seguir Aprendiendo mucho más Yo sé que paso a paso Lo voy a lograr Y Y como te digo O sea Solamente queda decir Muchísimas gracias Muchísimas gracias A todos ustedes Por el apoyo que día a día Me brindan Y por los conocimientos De cada uno de ustedes Este En realidad Sin más que decir No sé No No nos estamos despidiendo Entre nosotros Nos estamos despidiendo El Sol Latina Claro El Sol Latina Sino que Es Y es una familia Esto es una familia Para que ustedes se den cuenta Si Con tal poco tiempo Creo que tiene una semana Con nosotros Y ya se Ya se guardó esto De fútbol atrevido Y la familia que nosotros Armamos acá Señor Alexander Usted Me llena De tan orgullo Tanto orgullo A mi Le soy sincero Se lo digo De frente En su cara Me llena de orgullo De saber que has progresado De que muchas personas Ahora Te llaman A que vengas a programa Como el Divo Que es gran amigo De nosotros Verte crecer Me acuerdo Me acuerdo cuando La primera vez Hiciste una salida Del estadio Yo me enojé Por algo emotivo Pero ahora La última salida Que hiciste Cuando transmitimos El partido Fue increíble Comentas más Tenías muchos problemas Pero Te veo crecer mucho Y esas clases De personas Que son Que le gusta aprender De los demás Porque aquí Yo aprendo de ustedes No tan solo yo sé Yo aprendo de Luis Ibarra Manejar controles Las músicas que ponen Y bueno Todo eso Me llena de orgullo Saber que tú sigues con nosotros Y bueno Alguna palabra Para la gente Que nos está escuchando Y nos está viendo Y que bueno Dígale que no nos vamos a ir Sino que vamos a estar En otro emisor Muchas gracias señor Yo soy Cacao Sí Todos los oyentes Que ya todos los días Pero no me digas señor Que me siento bien No pero hay que estar ya Como hombre Como varón Sí sí Es una gran felicidad De saber que conformo Un grupo con ustedes No se va a terminar aquí Solo es una etapa Que se acaba Aquí en este lugar Pero vamos a estar En otros lugares Porque se va a seguir Abriendo más puertas Esa es la meta Para todos Creo que todo mundo Quiere crecer como profesional Todo mundo quiere Seguir haciendo proyectos Personales Y en grupo Porque creo que Si tú haces una cosa Personal Necesitarás ayuda De muchas personas Ya sea tu familia Sea de un amigo Necesitas mucho Porque en esta vida No se puede lograr Una cosa solo Muchas gracias Seguimos trabajando Para crecer He tenido yo también Unos pasos efímeros Por algunos medios De comunicación Pero seguimos creciendo Y queremos que esto Siga adelante Ya vamos a estar En una radio FM Bueno ya estuvimos En una radio FM Ahora nos vamos A otra casa nueva Y ahí estaremos Trayendo más novedades Para que la gente Nos conozca La gente se haga Este proyecto más grande La gente se sienta contento Y que nosotros No somos unos improvisados Porque cada uno Vamos a hacer Un trabajo serio Vamos a hacer Un trabajo Donde la gente Se sienta conforme Y no saber Que está hablando Con una persona Que se ganaron Ese espacio Porque tenemos Una linda cara O porque comentamos Algo diferente O porque somos Palanqueados No Nosotros trabajamos Para seguir creciendo Como personas Como profesionales Y creo que eso Lo llena de orgullo Ya sea tu familia O te llena de orgullo Como persona mismo Así que seguimos creciendo Así que no se desconecten De nosotros Se termina una etapa Sí, aquí Pero seguiremos creciendo Así que estén pendientes Porque nosotros Vamos a pisar fuerte Y vamos a estar ahí Y nos podrán escuchar Y ver Que eso es lo más importante Para la gente que no sabe Porque muchos dicen Bueno, tú estás en una radio Sales en una televisión Porque este es el nuevo Futuro de todos Los comunicadores sociales Que bueno Gracias a Sol Latina Es la primera radio Que yo Radio y televisión Que yo veo Que ha hecho esta Esta cuestión De transmitir en vivo De sacar un programa En vivo Exactamente Entonces es la primera Pero sigan en Sintonía de Sol Latina Todos los días De lunes a viernes Vean los reprises A las 9 de la noche Género Latino Es un programa increíble El Divo en la red El Divo en la red Está también por ahí Este Dino Vicente Género Latino Dinosca también Rumiendo con Dinosca Ayúdenos con los nombres Señor Ibarra Sí, ya lo voy a hacer hablar Ibarra Ya lo voy a hacer hablar Ibarra Pero ayúdenos El señor Chiquilín también Así que de lunes a viernes Pueden seguir en sintonía Las programaciones Muy buenas Muy buenas Cualquier novedad O cualquier cosa Que ustedes tengan Vayan a las páginas De Facebook Twitter En Instagram Como Sol Latina S Y pueden comentar Ganarse premios Lo bonito de esta radio Que todos los días te premia Te premia todos los días Algo te tiene que regalar esta radio Y es muy bueno eso Compartir esta cuestión Ahora señor Luis Ibarra Pásenle un micrófono Allá al señor Vosenoff Agradecerte Ibarra Por todo lo Lo que has hecho Para Sol Latina Ok, claro que sí No tan solo para Fútbol Atrevido Sino para Sol Latina Bueno, nosotros nos vamos acá Con las puertas abiertas Gracias a Dios Siempre hemos ido a Dios Yo me he catalogado De irnos así En cualquier lado Nunca me he ido Por la parte de atrás O por la puerta trasera Como se dice Acá en Guayaquil En Ecuador Pero bueno Agradecerte Luis Y también Desearte muchas bendiciones Ayer tuviste de cumpleaños Y el día viernes Lo vamos a celebrar Excelente ¿Cómo estás Ibarra? Saluda a toda la gente De Fútbol Atrevido Y todos los que están En sintonía de Fútbol Atrevido Y dígale que usted también Va a estar en la otra FM Sí, claro que tal Buenas tardes a todos los oyentes Y televidentes de Sol Latina Sí, gracias a Dios Gracias a ti En primer lugar Quiero agradecer a Dios Por esa oportunidad Que me diste Josué Cacao Entonces Por eso quiero agradecerte Hermanito Muchísimas gracias Por haber confiado En mi trabajo Como tú sabes Esta cuestión No es un hobby Es un trabajo Mucha gente lo cataloga A veces como hobby Lo puedes obtener como hobby Pero en realidad Es un trabajo profesional Entonces yo te agradezco muchísimo Y seguimos para adelante ¿Por qué? Porque vamos a estar en 100.5 La Indestructible Así que toda esa gente Nueva casa Toda esa gente conectadísima De aquí de Sol Latina Hasta el día de mañana sería Claro Mañana igual venimos Mañana venimos a hacer fiesta Por acá Vamos a dejar algo Para que regale a la gente Exactamente Y de mi parte Agradecidísimo también Con Sol Latina Y nos vemos allá Y nos vemos allá en la nueva casa 100.5 Así es Allá vamos a estar transmitiendo Los partidos de fútbol El primer partido Que vamos a transmitir El señor Ecuador 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 Frente a Chile Día jueves 6 de la tarde No jueves 4 de la tarde 4 de la tarde 3 en punto Empieza la previa Así que Pueden estar en sintonía De 100.5 Desde el día lunes A las 9 de la mañana Inicia nuestro programa Tenemos programas En diferentes horarios Pero todavía no sé El horario de la noche Sé que el señor Rolando Tomalá Va a estar desde las 7 de la mañana A 7 y media Y lo pueden escuchar tempranito ¿Quieren levantarse Con buen deporte Buen fútbol Buenas estadísticas? El señor Rolando Tomalá Lo va a estar Apoyándolos a ustedes Y también Con mucha información Con placiéndolo Con mucha información Oiga Nos vamos a un corte musical Y ahí sí venimos Con información de la buena Vamos a hablar de deporte Nos tomamos media hora Para despedirnos Ahora sí vamos A lo que ustedes Quieren ver Quieren escuchar El deporte El rey El rey Todos los deportes La estadística A lo que concierne A la fecha Número 11 ya Fuerza Amarilla Versus el club Sport ML Así es Nos vamos a una pausa Musical Con Luis Ibarra En controles Y ya regresamos Con más de Fútbol Atrevido Con más de Fútbol Atrevido Con más de Fútbol Atrevido Si mi infiel cigarro Sabe la verdad Como faltó este dolor Con una copa de vino Una botella de ron Como seco mis lágrimas Si mi infiel cigarro Sabe la verdad Con más de Fútbol Atrevido Con más de Fútbol Atrevido Con más de Fútbol Atrevido Como faltó este dolor Con más de Fútbol Atrevido Con más de Fútbol Atrevido Con más de Fútbol Atrevido Como seco mis lágrimas Si mi infiel cigarro Sabe la verdad Música Después de un triste pasado Ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz por tenerte aquí Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad Ahora soy feliz por tenerte aquí Gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré Por el amor que tú me has dado, por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré Por el amor que tú me has dado, por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, cantaré para ti Bailaré para ti Música Después de un triste pasado Ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz Ahora soy feliz Ahora soy feliz por tenerte a ti Por tenerte aquí ¿Cómo es la música, Jaron? Cante un poquito Por el amor que tú me has dado Pero en el corte estaba inspirado Y ahorita... Tiene que cantar, no se machole Es su despedida, señor Rolando Tomalá Y usted es que ponme chicha, que quiero chicha Está bien, está bien que no ponga la canción ¿Qué quieres chicha, que es lo mismo que quieres? ¿O te confundiste de letra lo último? No, nada que ver ¿Por qué? Dí a lo último Dí a lo último Por si acaso Por si acaso Ahora sí, empezamos con la información deportiva Señor Rolando Tomalá Bueno, ¿qué tiene de información? Oiga, me sentí locutor A ver, el día de mañana, novedades Y desde el mediodía habrá la gran novedad La gran expectativa que va a haber En la Federación Ecuatoriana de Fútbol Porque se van a reunir Los cuatro miembros Los que conforman el Tribunal de Apelaciones Para determinar si se mantiene la sanción O se le levanta O qué cantidad de partidos Se le impondrá al señor Damián Elquito Díaz Los cuatro integrantes Que conforman el Tribunal de Apelaciones son El abogado Luis Rojas Que es el principal En este tribunal Es el presidente Los vocales El señor Manuel Picón El doctor Manuel Picón El señor Jorge Lara Salomón Y el doctor Ucles Cornejo Este último reemplaza Al que pertenecía también a este tribunal El doctor Cleber Palma Que hace pocos días falleció Así que él también integraba esta lista Del Tribunal de Apelaciones Por lo tanto El señor Ucles Cornejo Es el que reemplaza al doctor Palma Y el día de mañana Se va a tomar la decisión Porque Barcelona va a presentar Su apelación respectiva Y a ver cómo resulta esta determinación Por el tribunal Ya veo Rolando Tomala Que el jugador Me imagino Que se saldrá con la suya Este tribunal Estará a favor del jugador A ver, no a favor del jugador Pero sí que ya veremos Esa novela Se estudia Pero obviamente Generalmente cuando pasa Un tema de apelación Gana generalmente El futbolista O la persona Que en su efecto Ha sido sancionada Así que El día de mañana El día de mañana También estará el tema También Oswaldo Lastra Si no me equivoco También van a apelar Por el jugador Van a apelar Para que al jugador Solo se le ponga Un partido nomás de sanción Y no se cumplan Los dos que tienen titulado Pero recuerde algo Recuerde algo Lo de Lastra Creo que ya Un poquito Más riguroso Más complicado Por la situación Que pasó también Con el jugador Dentro del terreno de juego Y que se lo tuvieron que llevar Pero vamos a ver Todo puede pasar aquí A ver acá tengo una noticia Gracias a Estudio Fútbol Estoy chequeando Las páginas de ellos Luis Mente Tuvo una entrevista Con Radio Super K800 Y Luis Mente dijo Que Respondió Recién voy a hablar Con los árbitros mañana Para saber si alguien Seguirá alguna acción legal Ordinaria Contra Damián Díaz Estuvieron hablando también Del tema de la redacción Que tienen los árbitros A la hora de hacer el informe Ese también es un tema Muy importante Que tocó el señor Mente Porque también se confunde A la hora de hacer una redacción Los señores árbitros A ponerle su informe Y se confunden varios temas Se confunden muchos Y por eso llevan A ciertas sanciones Cuando son mal interpretadas Y por eso ahí vienen Los dirigentes de cada club A que pongan su apelación Esos son Que están trabajando En el informe Porque parece que Los señores árbitros No saben escribir O no saben llevar Una buena redacción Punto por punto Bien duro Bien duro eso No es que es ese Ese tema Ese tema están hablando Lo que sucede es lo siguiente Ellos utilizaron un término Un término general La palabra insultos Pero ahí está la redacción De uno Del árbitro Pero Según me pueden Enterar De que la redacción De hubo sido Explicada Y detallada Que dijo Damián Díaz Así se hubieran demorado Así hubieran sido De una carilla El informe Lo debieron haber hecho Con punto Punto y coma Con todos los detalles Es decir Si Damián Díaz Insultó Que dijo Que palabras Que términos Utilizó Si el señor Damián Díaz Le dijo Al asistente Número 2 Que le dijo Que le dijo Al cuarto árbitro Que le dijo Al central Que le dijo Pero eso fue una ensalada Todos los detalles No sé si ustedes Estén de acuerdo conmigo Dicen que Luis Muen dice Que va a hablar Con la terna A Rita Todos los árbitros O con todos los árbitros Pero en si se enfoca Con Damián Díaz Con lo que pasó Con el partido Deportivo Cuenca De tomar acciones Legales aparte O de mandarlos aparte Pero yo digo Entonces Damián Díaz Exactamente Pero Damián Díaz Entonces Que tome acciones legales Porque el árbitro Lo está agrediendo también El juez de línea Lo cogió y le metió Un manotazo Es que a ver Es que no hay No hay la La prueba de audio No hay la prueba Pero si está la prueba De imagen Si es que se van afuera Ya de lo que Contece en la federación Donde el juez de línea Viene y le mete Un manazo también A Damián Díaz Es que la prueba de audio Para los árbitros En caso de No 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 se aplica Porque la verdad Que Damián Díaz Él se tapa Exacto Es la vivencia del jugador Es vivo No sabe lo que dice No se escuchan No hay nada O sea Ahí creo yo Que los árbitros Pierden porque a lo mejor Y si los líneas Y si el cuarto Y el asistente Deja que te O habla con la federación Para que los periodistas O una gremiación X No se como se pueda llamar Eh Puedan calificar a los árbitros Y que no califiquen Ustedes mismos Es así Si ustedes tanto reclaman De muchas cosas Ojo Estoy de acuerdo con las dos expulsiones No estoy diciendo que no Pero Se ve que ya a usted Le gusta la polémica Le gusta estar metido En los medios de comunicaciones A cada rato Y da de comer a la prensa Haga entonces también Que alguna dirigencia Lo dirija a ustedes Valga la redundancia Y le dé el puntaje De árbitro a ustedes Porque si ustedes mismos Se dan el puntaje Entre bomberos No se pisan la mangueta Mañana Mañana Haciendo ya un poquito De Abra paréntesis Cierre paréntesis Abra comillas Cierre comillas Con lo del tema Con el tema De De Damián Díaz Mira De mañana Todo se sabrá Es una sola palabra Un resumen Ustedes la van a tener calientita Mañana alrededor De las cuatro de la tarde Ustedes la van a dar La noticia Y todos vamos a saber Lo que va a pasar Cuando al señor Damián Alquito Díaz Simplemente Le levanten los cuatro partidos Y simplemente le pongan Dos partidos El primero Doble cartulina amarilla Expulsión Y la segunda Por demorar En salir del campo Del juego De pronto Se le podría añadir algo Un partido más Solo por el beso Solamente por el Por el besito Pues solo por un beso Pero ahí es que yo Ahí yo voy Porque Si yo tengo un jugador Que yo estoy Eh Como se puede decir Ayudándolo O Estoy en la defensa De ese jugador Yo le digo Pues a ver Dígame dónde hay una regla O un artículo Que dice que por un beso Tú me puedes sacar una maría O una roja Dímelo Es que a eso vamos Cuando haces el informe Tienes que estipular todo eso Tienes que agregar todo eso Con lujos de detalle Él no lo puso Y solo lo puso Si lo No lo puso Solo le puso el insulto Entonces A eso va otra sanción Y tampoco Como ustedes dicen En el reglamento No está confirmado Y si lo está Y si no lo está Entonces él Debía Debía poner Bueno El señor Me tiró un beso Y eso es una falta De respeto Hacia el árbitro Porque me está insultando O estoy tomándolo Como ejemplo De chácharo O de mofa O de lo que yo quiera Pero no lo puso En el informe No lo puso Señores Señor De verdad que Era lo que usted Interpretó Interpretó mejor Lo que el informe Debió haberse Detallado Es que era así Lancemos los árbitros Con ese informe Señor Alexander Con ese informe Con eso lo mandaba Diez partidos Mire Si usted es árbitro Puede hacer huelga Puede ganar bien Cada partido Van a jugar conmigo Me dicen por acá Van a jugar conmigo Van a decir Oigan Tranquilo Tranquilo Cuidado con lo que van a decir Ustedes Van a terminar No van a jugar esta semana Va a haber un problema Así que juguemos Si no tienen sanción Si tienen sanción Va a haber un revolú Cerremos paréntesis Cerremos paréntesis Va a mandar saluditos Vanesa Que usted no la deja hablar Está que hace rato Le dice que la deja hablar Y usted no la deja hablar Cerremos paréntesis Habla hasta por los codos No deja hablar Y Barra habla hasta por otro lado Y grita No, si está abierto el micrófono Está abierto el micrófono Y grita Y grita Es que ayer Hace barra Hace barra Un efecto Un efecto aquí Bueno, si Por acá yo tengo Un saludo para mi amiga Para Kiara Para Yanela Para Carde Para Maffer Ah ya Para Maffer también De parte suya Saludos para Maffer Saluditos Maffer Un besito chicas Muchas gracias Saludos para Saludos para la gemela Salazar Aguilar Para Keira Y para Carla Salazar Ahí están Saludos cordiales Ya no es su hija Solo dijo la gemela Ahora la tiene la hija Ay, ay, ay Noblemente padrino Así que el saludo cordiales Para Carla y Keira Noblemente padrino Así que el saludo cordiales Para ella Vamos a Mira por acá me pone Melisa Anchundia Yanni manda saludos Mal amigo Yanni escribe Un saludo Melisa Estamos despidiéndonos acá Pero vamos a estar 100 puntos Nos vamos a un corte musical Y regresamos con Farándula Atrevida Así que no se despeguen El amor que me das Tocó mi corazón Contigo pude ver Un mundo mucho mejor Solo junto a ti Solo junto a ti Yo vuelvo a ser feliz Bendita sea mi suerte Que nos proteja siempre Tú, mi gran amor Nuestro amor, nuestro amor Amas morirá, no morirá Sé que nuestro amor Sé que nuestro amor no morirá Es eterno y siempre será Amor sin condición Amor sin libertad No morirá, no morirá No morirá, no morirá Somos tal para el cual Unirá en el juego Hasta el final El amor que me das Lleno mi corazón Calmándome la sed que sentía sin amor No hay nadie como tú Pusieron rayos de luz, me he hecho tan feliz Nada me importa más que tu amor Mi gran amor, vuestro amor, vuestro amor Amar morirá, morirá Sé que nuestro amor no morirá Porque es eterno y siempre será Amor sin condición, amor sincero y verdadero No morirá, somos tal para cual Tú unidos como niña en juego hasta el final Yo sé que nuestro amor no morirá Porque es eterno y no morirá No morirá, no morirá No morirá, no morirá No morirá, no morirá No morirá, nuestro amor que durará Para siempre no morirá Que dure para siempre No morirá, este amor tan caliente No morirá, bendita sea mi suerte Que yo poder creer No morirá, nuestro amor que durará Para siempre no morirá No morirá, no morirá No morirá, no morirá De aquí al cielo No morirá, no morirá No morirá, no morirá No morirá, no morirá Y durará, no morirá Oh baby, oh baby Oh baby Dime en qué se quedó Este amor tan grande entre tú y yo No morirá, no morirá No morirá, no morirá No morirá No morirá No morirá No morirá Yeah Baby Oh baby Oh baby T.L.J. Sabra, so como chocolate Mi corazón, frutí, latte, qué latte T.L.J. Is a dog, laden, bro We make the party move No morirá, no morirá 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 Muy bonita la canción que por acá Nuestra amiga y compañera No morirá Así es, nuestra amiga y compañera Vanessa Le pidió al señor Luis Ibarra Oiga, habló como nuestros queridos amigos de la sierra No me la sé No me la sé Oiga, patroncita Oiga, patroncita Oiga, patroncita Vamos comparando la atrevida Así es, patroncita ¿Qué tiene parando la atrevida? Cuidado se le va ¿Cómo es que usted se...? ¿Usted subió una foto al Facebook? ¿Yo qué? El día de ayer ¿Y cómo fue que le pusieron en los comentarios? Que usted es la atrevida ¿Se recuerda? Una amiga suya le puso Sí, ya voy a buscar porque no me acuerdo Ya, vamos comparándola Yo la busco Vamos comparándola Vamos comparándola La atrevida del fútbol La atrevida del fútbol Ya se quedó entonces con eso Dígale que gracias a su amiga por decirle la atrevida del fútbol No, no, está bien La atrevida del fútbol Pero no dijo la samba No, no, la samba no La atrevida del fútbol Ya se ponen esos perfumes Ya prende el aire Ya prende el aire Por favor, gracias por poner el aire Vamos ahora sí con las noticias de farándula, atrevida ¿Qué le pasa, señor Rolando? Meditando ¿Está meditando? ¿Coger ese olor? Me han dicho abuelito Me han dicho abuelito, dime tú ¿Coger ese olor? Amigo, Rolando, tómala Quedó desconcertado Lo tumbó Vamos con farándula, por favor Se le borró el castel Vamos, vamos, vamos Vamos con la parándula ¿Qué? Déjese de cosa y barra, por favor Dele con farándula, Vanessa Dele con farándula Ya basta Basta, chico Se arrañó Bueno Así es, bueno, pues yo por acá les tengo un poco de farándula atrevida Conmigo ¿Eh? Con la atrevida del fútbol Y empezamos con Mourinho Mourinho Mourinho, perdón Volvió a dejar fuera a Valencia de la Europa League Al Anthony Sí, así es Al crack Dice que el entrenador portugués, José Mourinho Decidió dejar fuera al ecuatoriano Antonio Valencia Al no aparecer ni en el banco de suplentes del partido Por la fase de grupos de la UEFA Europa League Ante el Soria de Ucrania Ahí está todo Dice que este partido se disputó en Old Tarfort Old Tarfort El teatro de los sueños Ya listo, muchísimas gracias Señor Alexander Mourinho decidió darle la oportunidad a varios jugadores Que habitualmente son suplentes en la Premier League Sí, ahí está Y bueno, pues espera que Valencia sea parte del duelo del fin de semana por la Premier League Ante el Scott City Ahí están las novedades que nos trae del entrenador portugués El entrenador que deja Le da la oportunidad a muchos jóvenes Este entrenador que ya viene Es el segundo partido que tiene Mourinho en la Europa League Y también lo deja fuera al jugador Antonio Valencia Es para recuperarlo y tenerlo bien para el torneo local Que pueda rendir bien entonces Es como, creo que el señor Mourinho como que Sabe con qué equipo me va a enfrentar Bueno, voy a darle la oportunidad a alguien que pueda representar Y no puedo complicarme mucho ¿Cómo termina el partido? Uno por cero ganó con gol de Zlatan Ibrahimovic Zlatan Ibrahimovic, el jugador sueco Así ganó, ¿verdad? Bueno, hoy día estuve jugando con mis amigos Play, bueno, desde ayer, 12 de la noche Hicimos una pequeña disquepillamada Estuvimos jugando Play como hasta las 7 de la mañana Play 4 Qué increíble ese Play 4 Son idénticos Primera vez que he jugado a Play 4 Son idénticos Son idénticos Ay, me pasaron de 5 a 6 Porque es la primera vez que he jugado Hasta que le coja el bote Muy bueno, muy bueno este FIFA FIFA 2016 creo que se llama este juego Muy bueno Como hasta las 7 de la mañana Tranquilo, sigamos con más información de farándula Sigamos con más información de farándula Y también tenemos acá, dice La renovación total Dice, Conte exige una limpieza en el Chelsea Diego Conte Bueno, dice, pese a esta información El Times no revela los nombres de los futbolistas Que Conte quiere que se vayan del equipo Entre los que podría estar Sex Jugador Jugador que estuvo cerca de hacer las maletas este verano Pero que al final no encontró el destino apropiado para dejar el Chelsea Dice que Antonio Conte no ha vivido el inicio de la temporada esperando en el Chelsea Y es por ello que el técnico italiano ha querido poner remedio al asunto lo antes posible para evitar quedarse fuera de la lucha de la Premier League antes de tiempo como le sucedió el pasado curso a José Mourinho Ahí está, Antonio Conte, el italiano, trayendo sus... Algunos jugadores, no hizo muchas contrataciones esta temporada y se le ha complicado tanto en la Premier League como en la Champions al entrenador italiano Creo que ya ahora, en este paso que va, no podrá hacer renovaciones más a jugadores de características de este Chelsea Que trae unos monstruos en el ámbito futbolístico Ahora esperemos hasta diciembre que se hace otra vez el pase de invierno donde va a contratar muchos jugadores Y entre esos nombres está el argentino Ángel Di María que podría caer en las filas del Chelsea Chica, novedades Tiene lo de la noche amarilla Claro que sí, pero un ratito, un ratito por favor Bueno, pues por acá también está el ucraniano André Chechenko está de cumpleaños, cumple 40 añitos Salúden, saluden Un besito, un besito para él muy especial ¡Viva! ¡Que viva el cumpleañero! ¡Viva! Ahí está el ucraniano, el ucraniano André Chechenko El ucraniano Ibarra también Vea, es ucraniano, la pinta la tiene, mijo Pero por lo que hace bulla también Bombas que tiene Más parece ruso Bueno, y ya ¿Qué pasó? Es que los rusos invaden pues también Ah, ¿usted estaba con un ruso? No ¿Tú sí cómo dices que los rusos invaden? Bueno, en Rusia hacen hierro ¿Usted ha ido a Rusia? ¿Usted ha ido a Rusia o con la rusa? Con la rusa marina La rusa marina Este abuelito sí que hace reír Vamos, sigamos Tremendo este abuelito Sigamos Espérese un ratito Espérese que no he terminado Dele mi techita Dele mi techita Dele, dele Vamos, sea la nieta Ya, no le dije nada Dele la nieta, dele Ya, en lo que respecta A lo que es este El fútbol de acá El ámbito nacional Así es Mañana se estrena La película Este Amarilla Barcelona Noche Amarilla 2016 Noche Amarilla Perdón Exacto Muchas gracias por corregirme Qué guay Ronaldo de Asís Moreira Ronaldinho Ronaldinho Gracias por el dato Gracias por el dato Así es Noche Amarilla 2016 La película Se estrena Mañana Septiembre 30 Solo en Supercines A nivel nacional Así que para todos Esos hinchas Del equipo Canario Amarillo No se la pierdan No se pierdan De ir a verla Y hablando de Oiga, disculpe Para terminar Este Dijo Francisco Ceballos Que estaban planificando Para este martes Realizar el evento Alfombra Amarilla En el estreno Donde estarán invitados Todos los Los gerentes Todos los jugadores Y también La prensa O sea nosotros Vamos a estar El día martes Si Dios quiere Vamos a estar En esa apertura De la película Perfecto Oiga y hablando De Noche Amarilla O la palabra Que termina en amarilla Ya el entrenador Carlos Sevilla Convoca Con su club A la fuerza amarilla Para el compromiso El día de mañana Los convocados Son Jerónimo Costa Ángel Mosquera Arqueros Los defensores O los defensas Jan Carrillo Steven Zamora Federico Alonso Luis Luna Pablo Cipuente Ángel Gracia Los volantes Kenner Arce Romario Caicedo John García El veterano El veterano Carlos Espínola Son los convocados Para mañana Yo le doy la del bombillo Fuerza amarilla Este jugador Cócaro Bueno Yo le doy la del bombillo Vamos con la del Dele Esteban 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 Javier Javier Klimovich Jorge Guagua Jordan Jaime Fernando Pinillo Carlos Moreno Moreno Bayron Mina 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 A los tiempos Oscar Bawí El jugador del señor Bawí Bawí Fernando Jiménez Jiménez Henry León León Cristian Juanca Juanca Robert Burbano Burbano Marcos Mondaini El Diablo Segundo Porto Carrero Porto El Tanque Herrera Herrera Brian Angulo Angu Ángel Mena Abel Araujo Abel Araujo Aquí la sorpresa No está Chilier No para Chilier Está suspendido Y no está El señor No está Y Denis Getracualur Caibor Caibor tampoco Sigue lesionado Caibor Sigue lesionado El eterno Convocado Por Gustavo Quintero Increíble ¿Cómo le decían en Fox A Caibor? Caibor 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 Hoy dio declaraciones Ángel Mena Sobre Matías Joyola La convocación La convocatoria ¿Qué pasó? Dígame El jugador El jugador dice Bueno Le damos la oportunidad El Gustavo Quintero Confía mucho El Gustavo El Gustavo Y le damos Le damos la oportunidad Le damos la oportunidad El jugador Es un gran jugador Y él sabe por qué lo convoca Y esperemos que esté ahí Ahí está el jugador Le damos la bienvenida Muy bien Grande esa Aquí lo que pronto Está la Armada Como técnico De la selección Armada Usted también Oiga Lo invito aquí Ahora que estamos Sobre la apuesta Que hicimos Sigue la apuesta En 100.5 Ya me pasaron el dato Va librado Ascona Artero titular Ante Chile Padre Hágame caso Y va Pedro Quiñones Elegado Elegado Oiga Señor Rolando Tomala Lo quiero comprometer En algo Usted me dijo Que me iba a ayudar En algo Bueno No le voy a pedir La camisa del Boca Junior Porque hasta la fecha Desde que iniciamos Aquí que yo lo conozco A usted Desde el año Se cambió la cara 2012 Comenzamos a trabajar Este año Te dije Rolando Una camisita del Boca Turro 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 al abuelito Hasta la fecha Pero alejá Alejá sí Alejá sí le regaló La camisita del Boca ¿A quién fue que usted Le regaló la camisita del Boca? La camisita del Boca Yo he regalado Bueno No le voy a pedir camiseta Día sábado 1 de octubre Vamos a estar jugando Gracias al canal Enlace Y también a D1 Radio Vamos a estar inscritos La gente de Fútbol Atrevido Se llama el Fútbol Atrevido El equipo Y usted va a dirigir el equipo ¿Ve? Qué más oportunidades ¿Está bien? 1 de octubre 7 en punto de la mañana Lo espero en mi casa Bañadito Deportivo Y haciéndole el desayuno Yo le hago el desayuno Yo le hago el desayuno ¿Ustedes escucharon esa canción? Este Sácala Llévala al cine 7 de la mañana Lo espero Comenzamos a las 9 Con madrina y todo Usted va a llevar a la madrina Agarrado de la mano ¿Cuál es la madrina? ¿Vanesa? No, no Vamos a tener una chica ¿Hasta qué hora? Está pagajando A ver Es partido de eliminación Partido que ganamos Seguimos Si ganamos Seguimos Si ganamos Seguimos Yo sé que vamos a llegar Hasta el último 7 de la noche Y o de pierde Que también como Mourinho Tú tienes la culpa Yo le digo Yo no tengo la culpa El señor tiene la culpa Es que me dijeron Que yo diría Que no El señor Le estoy dando la posibilidad Yo le comprometo en algo Dígame Usted el próximo día lunes Mire, lunes Me da la lista De quiénes van a jugar Y yo le digo He pasado mañana El campeonato Exacto Primero de octubre Oiga Escuche bien No hay partido No hay partido De fútbol No hay campeonato ecuatoriano Señor Rolando Tomalá Juego a la una y media De la tarde Ya vio No, ya se comprometió Está en vivo Que dijo que sí No, a ver Yo puedo asistir Pero hasta una ¿Sabes dónde es? Son las niñadas ¿Dónde es el campeonato? Vía La Costa Vamos en carro Todo No, pues tengo que ir Agüita Todo para el técnico Tenemos masajes también Para que le den al técnico Es más complicado La conversación Bueno, después se ponen de acuerdo Chicos ¿Qué pasó con Cristiano Ronaldo? Claro, un dato sobre Cristiano Ronaldo Bueno, al señor Roli Parece que no le gusta Que hable de él Pero lo voy a decir El avión de Cristiano Ronaldo Se estrelló en Barcelona Hablan cuatro Son cinco días de la semana Cuatro días Hablan de Cristiano Ronaldo Que se le tronchondero Que anda con chicos Que anda con chicas Que anda con Que se pinta las uñas Que se pinta las uñas Y el pie Que se le Por favor Por favor Que se tira gases ¿Qué pasa hoy con Cristiano? Déjelo que él vende Déjelo que él vende Maniobra de aterrizaje El accidente No dejó heridos ¿Quién lo va manejando? Cristiano Cristiano tampoco estaba ¿Quién lo va manejando? Cristiano Dice El avión de CR7 Es alquilado por una empresa privada Cuando lo utiliza Y en esos momentos Ningún miembro de la familia del portugués Estaba en el mundo Imagínese ¿Quién iba de piloto? Cristiano ¿Qué manita? ¿Qué manita? Le están diciendo que no Que no iba a ninguna de la familia ¿Quién lo va a tomar? Pero también dice Cristiano pago casi Veinte millones de euros Por el avión Eso es como comerse una salchipapa Y cincuenta centavos Que comemos nosotros Regala una isla ¿Y qué le va a doler eso? Regala una isla, ¿no? Claro A su hijado Una isla de Grecia Pero lo importante Es que él está bien Y no hay Si Cristiano Ronaldo viene Y le dice que quiere Coger a hijado a su hijo Lo deja Claro, pues Sin pensarlo dos veces Yo necesito padrino Para este niño Necesito padrino Para este niño Que no sea Cristiano Que no sea Messi Evangelico puede ser Pero no Cristiano Messi No la cogió ¿Dónde usted Esos chistes agrios? Limón de oro Para Rolly Es para recordar A ver señor Ronaldo Palabra Nos estamos despidiendo Ahora sí Despídase Le vamos a dar cinco minutos Para que usted hable Lo que le dé la gana Despídase Cinco minutos Son las siete Miren que ya no vuelve A Solatina Así que despídase Agradezca El agradecimiento Para todo el personal Que conforma O que conformó Conformamos nosotros Acá en este espacio Fútbol Atrevido Al personal Que conforma A Solatina La verdad Que en este tiempo Pues me sentí Muy grato Y muy acogido Al servicio De esta gran empresa Esperemos que Siga surgiendo Como tal Y bueno Nos toca Enfrentar Otros retos Otros caminos Conjuntamente con El señor Ibarra Con el señor Alexander Con la señorita Vanessa Con el señor José Cacao Y con todo De gran Fútbol Atrevido Y hay Otros Otros proyectos Que están Muy disponibles Muy abiertos Al diálogo Y para Seguirlos enfrentando Así que De mi parte Simplemente no me queda Más que Agradecer A todos Por esta Oportunidad Abuelito Abuelito Se va Así que El agradecimiento Y las bendiciones Tranquilo Y lo que es el último día Oiga un saludo Para la Carlitos Prado Dice que le desea Feliz cumpleaños atrasado Luis Ibarra Que está en sintonía Gracias compadre Bueno Voy a hablar contigo también Porque Para ver si te sumas A este proyecto también A la 100.5 Una última frase Diga 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 Usted es el día Hoy es su día Hoy es su día Es el día Es el día Es el día hoy Una frase que generalmente A diario La utilizo Para 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 mi hija Que es la sal Y la quiero compartir Para todos los jóvenes Que están Emprendiendo En esta linda carrera Continúa Persevera Y avanza Gracias Hasta el día de mañana También Estaremos aquí Haciendo el último programa El día de mañana Con todo Fútbol Atrevido Es un gusto Estar con usted Señor Mañana no va a estar En el último día Pero bueno Seguiremos compartiendo Compartiendo Esta vida de periodismo Así que Un saludo a todos Y hasta mañana 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 si estamos nosotros Que se está despidiendo Rolando Tomara No llores señor No llores No llores Tranquilo Tranquilo Dele a la patrullita La paz inerval Desfíjese Vanessa Desfíjese Bueno chicos Conmigo será Hasta mañana No se olviden De ver hoy El reprise En www.solatina.com A las 20 horas Un besote inmenso Para mi mamá Y para todas las personas Que se conectaron Aquí en fútbol El atrevido Un beso Conmigo Hasta mañana chicos Oiga Como es su último día Lance un beso Ya vamos 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 viejo Dele 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 Un besito Un besito A su hija Un besito A su hija A su hija Que después se va a resentir La vida solo es una Rolando Tomara Y algún día te vas a arrepentir De no enviar besos A toda la gente que te sigue Porque te conoce Mucha gente a ti No me gusta Pero dele Esta es la oportunidad Que bien Nos vamos Con el cemento Rolando Hasta mañana Saludos Chao Maldito licor Que está acabando Con mi vida A ti yo me entregué Para olvidar Una pérdida Tener que llevar Este corazón Borracho La exclusividad En buena música A ti yo me entregué A ti yo me entregué Gracias.